El sacerdote Jaime Barbarincón de la diócesis de Barranca Bermeja acaba de ganar premio otorgado por la gobernación del departamento de Santander por su crónica sobre la historia de la gastronomía de este distrito. Escribí una crónica literaria sobre orígenes de la gastronomía en Barranca Bermeja y la envié a la gobernación de Santander al concurso sobre arte y entonces fui escogido como uno de los cinco ganadores en la modalidad de crónica literaria. En ese documento se muestra cómo fue la influencia de la actual gastronomía en Barranca Bermeja por la migración de diferentes regiones, no solamente de Colombia, sino también migración a nivel internacional que se inició desde la época de la Tropical Oil Company. El religioso, quien además fue alcalde de Barranca Bermeja en los años 70 del siglo pasado, explica en su trabajo literario el origen del nombre Sancocho Trifásico tan popular en este territorio. Como detalle curioso les cuento que encontré el origen del nombre Sancocho Trifásico. En 1927, cuando hubo una huelga, se realizó en el corregimiento del centro, los campesinos donaban carne, pollo y pescado, verduras, y algún trabajador dijo, esto nos va a dar tanta fuerza como si fuera un cable trifásico. El sacerdote Barba Rincón, también abogado y economista, tiene otras publicaciones, entre ellas la de la historia de las luchas obreras en esta capital petrolera.